¡Qué bonito tema en la fusión de grupo Cumbia Love y el grupazo Los Cepos! Hoy lo bailamos, hoy lo estrenamos, se llama... ¡Se titula! Y ya lo escuchaste, ¡qué calidad, qué ricura! Este es un tema para aquellos que, híjole, ya llevan años en su relación y llega un momento en el que se odian, en el que se hacen daño y le dicen al amor, dizque amor de su vida, ¿sabes qué? Te odio, ya vete a la fregada pero al ratito ya están bien y le andan diciendo, no, discúlpame mi amor, ¿sabes qué? Te amo Así es que, se llama, te odio y te amo ¡Escucha! ¡Lleva a nuevo! ¡Sabor! ¡Escúchalo papá! Cumbia, cumbia, sabroso Cumbia, cumbia, cumbia ¡Se llama! ¡Te odio! ¡Pero mi amor! ¡Te amo también! ¡Lleva a nuevo! ¡Disco! ¡Escuchalo! ¡El más poderoso! cumbia Luis Cadari Dónde mis huesos Ya nos acompaña sin señor Vaya pela cumbia Mis muertos de pesta Pas requiso para Cris Is прос de minors Echale sabroso No tuvimos más A mi ropa de los zampios Esos primos locos brocha longa Paco al niño para el costo Para Barbie y el YouTube Somos que un lejo y Zachary Es el chico en un triunfo Ángeles de la muerte con La La mafia de la cumbia La mafia de la cumbia Ese tema sí señor Que chulo tengo acá Como decirte a ti Como decirte a un te amo Es el ronro burro Y el famoso Paco que el costo La llanita y el famoso Wally Y para mi bandana Como decirte a un te amo Y se echó la panza Música 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 Y luego, solo como la espuma fue a subir y subir Y quitando el clave de su vino Y llegaron mis famosos pasos de la despertó Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Vuelve a tu amor Yo te amo, yo te amo Salvo, se te acalco Yo te amo, yo te amo Pero que sabores Échale tambor, 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 tambor Que, 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 que Que sabores Pero que sabores Escúchala Para tener muchos no poderosos Y a veces odiar Y a veces amas Salga la mamá Sabroso ¡Los malditos niños guapas, zorros y chaparros! Para Nalo, Perro, Nal y Zorro ¡A Diese noche! Aparte de Chyllaco y Huaco Aspregar La hermosa perdida La magia de la con 더 gonizó, decíte que Me IFAD Daño como tú Él no es como Hora de pasar en el listo Y mi comadre La amarilla mi Y esta noche tema para ustedes A veces se odia Pero en la cama se ama Y es loving Mi bonito saludo Nacemos para vivir, vivimos para soñar Con nuestros vecinos morir, nuestra misión es amar Por eso nos venimos a reportar Esta noche para Pichi y el Chayal Y el ramen con el Charo y el mamazo Cumi Es el amargo y el famoso Tacho J La delita, el lobo y el salita es el de Xavi Para Charo, para Rata, para el famoso Nenuco Esos saberes y todos mis niños sin amor Por favor, amor, amor, amor Sabor de amor, mi amor Cumbia, cumbia, cumbia El más seguro de un sabor Cuente a mi por favor Échame ganchito perro Nacemos para solitar a esa grita de guerra TV Que yo no se consoña Sabroso Nacemos para el amor, mi amor, mi amor Cumbia, cumbia, cumbia Monsantillos Cumbia, mara, cumbia, cumbia Un abrazo, un abrazo, un abrazo 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 Un abrazo, un abrazo